...dados contra tantas amenazas, sobre todo porque tenemos un imperio ahí, siempre amenazante, ¿no? Siempre conspirando contra nosotros y una quinta columna acá de contrapatria, la contrapatria, lista y presta para hacer el juego de los perros, pues, el juego de los perros. El juego de los perros, y que me perdonen los perros, ¿no? El juego de la violencia, el juego de la desestabilización, etc. Y sobre todo cuando se dan cuenta, se dan cuenta de cómo la revolución sigue avanzando y ellos pareciera que les cuesta mucho instalarse, lanzar sus líneas tácticas o estratégicas, en fin, en fin, tienen dificultades, tienen dificultades. Ahora, Venezuela ha venido instalando fortalezas que le dan, que nos dan, nos han proporcionado una situación, ya dije, no de blindaje contra estas amenazas, sino con capacidades para resistir y para sobreponernos, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones, incluso en condiciones de mucha menor fortaleza. Elías, tú recordarás, Alí, Rafael, Nicolás, Jorge, todos y todas. Las situaciones de debilidad que teníamos nosotros en el 2001, 2002, 2003, y sin embargo pudimos enfrentar la avalancha aquella desestabilizadora, violenta, frenarla, neutralizarla y doblarle el brazo y derrotarla.